abrió la convocatoria para formar parte del coro Infanto-Juvenil en Mar de Ajo. Bueno, nosotros estamos convocando a chicos y chicas que estén dentro de lo que es la edad escolar, o sea, de 6 años hasta 17, 18, para participar de un coro Infanto-Juvenil. La idea es que el canto comunitario es necesito de vos y vos necesitas de mí, o sea, eso es lo más importante creo que podemos transmitir con un coro, ¿no? Las audiciones supongo que lo vamos a tener por lo menos hasta mediados de julio, todos los sábados acá en el Centro Multicultural de Mar de Ajo, vamos a estar desde las 10 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es innegable que tienen que venir con los padres o alguno de ellos para poder anotarse. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con los padres, tenemos que trabajar juntos con el chico para producir una mejora, tanto sea en la capacidad de respiración, capacidad de vocalización, tenemos chicos que tienen algún que otro problemita en la audición, hay algún chico que tiene problemitas en el habla, no importa, acá vienen a aprender. La circunstancia artística es posterior. Primero el trabajo mancomunado de ellos, conectándose entre ellos, aprendiendo en cómo se realiza este trabajo, y después que todo salga más o menos bien, es empezar a cantar.